Subiendo Mancuso por derecha, la pelota para que vaya Salvio habilitado, ahí está Salvio, 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 los triángulos, Salvio, no salió, quedó la pelota para Villa, al arquero, rebote, oh, Cardona, pica Salvio, si gana el Toto se va para el tercero, Salvio, zurda, al arquero, rebote. Va el pulgar para arriba del colombiano, Salvio, Salvio, mirá la juega, caramó, ahí va Salvio, zurdazo, señoras y señores, el arquero que responde. Así está Marcones, sablazo para Salvio, upa, Toto, sigue Salvio, que lindo, que lindo, que lindo, pero no le sale para Ávila. Salvio, gol, gol, perota, señoras y señores, lo hizo Salvio, sigue Fabra, pica Hurtado y esto vale, 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 Salvio, ahí vale, Salvio, 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 arquero, Hurtado, 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 Hurtado. Gol, Salvio Gol Buscaba la pelota Mauro Le queda la primera al Toto Va Salvio, levantó la cabeza, apuntó Disparó, gol 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 De boca, de boca, del Toto La primera que toca el Toto Tiene Bufarini Salvio Salvio, sigue Salvio Libre Bufarini, Salvio Sigue el Toto, Hurtado La pide para el medio, Wanchope Se viene Boca, volvero, va el Toto Está fuera arquero No vuelve Pitana, escapó, la hizo bien Toto sale, puede estar, Salvio enganchó Salvio, el pase atrás Busca cerrado Quiere taller para arriba Cuidado con Comar Vale envío Marcos Díaz Impecable arquero Deja Marcos, deja Díaz Corre el Toto, Salvio Cuanto espacio Tiene Boca para el primero Va el Toto Cuanto espacio Tiene Boca para el primero Espera Villa Viene Salvio Para Villa Defina que está Gol Sevilla La tira larga La adivinaron Le va a quedar para Salvio Se la descambia Soldano Quedó para el Toto Y esto vale Salvio Gool 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 De Boca Sí, de Boca Aquí la tiene Salvio Puede estar el tercero Salvio Tevez Fabra abierta Tevez Cero Boca se ilusiona Con pelear el campeonato Es un extraordinario partido De Tevez Tevez estaba en la barrera Viene Tevez Va el Toto Salvio Más Salvio Encaro Sigue Salvio Gool 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 De Boca Gool Gool De Boca De Víctor De Salvio Le rompe el arco A Rey Señores Qué bombazo Y su ruido Explotó la red Del zurdazo El Toto Salvio Gana Boca 39 Lo liquidó Boca 2 Encarafabra Desvío Le queda el Toto Gool Gool De Boca De Boca De Boca Del Toto Lo tuvo en chopper Pudo meterla Rebote Toto Rebote Y adentro Señores Golea Boca 42 minutos Boca Boca Se anima a pelear La Super League Va a luchar hasta el final La semana que viene El viernes Va Villa Espera Salvio Espera Salvio Para liquidar Va para Salvio Va el Toto Salvio Gool 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 De Boca De Boca La Ceviche La mete el Toto Lo mete Salvio Aliquida Boca Encamina el partido 28 minutos Lo hace Salvio Boca 2 Colón 0 Boca Pelea Lucha Hasta el final De la Superliga Lo hizo el Toto Salvio 2 a 0 Gool Acompaña Fabra Fabra que amaga Gambeta corta Continúa Fabra Bien El centro de Fabra La zona caliente Gool Salvio Gool Gool De Boca Apareció Salvio Que se tiró de cabeza Al primero Del Ceneise Si El Toto Sabio Se va escapando Y ya Carril rápido De la cancha Centro para Soldano Será gol de Salvio Gool Gool De Boca Otra vez Salvio Otra vez El Toto Sabio Para El segundo palo Va llegando Otra vez Buffarini Frina Buffarini Atrás la pide Salvio La pide Paul Fernández Juega bien para Salvio Salvio mete el centro Gool Del Toto Gool Gool De Boca Gool El Toto Salvio A los 30 Boca Otra vez Arriba Gana Boca 2 a 1 Estamos viendo Muy buen Primer tiempo El rebote Va quedando Por allí Para Salvio Atención Se viene Boca Por el primero Ahí está Toto Salvo Silva Ahí está Viene Palo Toto Gool 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 De Boca Lo hizo Salvio Casi en el comienzo del partido Señoras y señores Boca 1 Libertad 0 Salvio lo hizo Boca que estaba expectante Seguiendo la iniciativa Aquí hay un pase Hacia atrás Casi que se la lleva por delante Como insinúa un remate al arco Con el Guardona Señora, señores, va Salvio, Salvio, Salvio ¡Gol! Gol de Boca Lo hizo Toto Salvio Buena jugada personal de Eduardo Salvio Poniendo el segundo Boca 2 Libertad 0 Con Mena al centro pasado Cargavilla Ahí está Salvio ¡Gol! ¡Penal de Boca! Está hecho un pibe Sigue Tevez Aquí está Capaldo Y este Salvio Ahí está el Toto ¡Penal para Boca! Señoras y señores ¿Cuánto está jugando el capitán de Boca Juniors? ¡Gol! ¡Gol! 30 30 30 30